Lo que está sucediendo con las tarifas de energía en el Caribe colombiano era anunciado. Por eso interpusimos la demanda ante el Consejo de Estado y estamos esperando un fallo. Por eso le estamos pidiendo a la bancada Caribe y al Congreso que haga un debate serio y contundente y se elimine la tarifa diferencial que paga el Caribe colombiano frente al resto del país. Por eso estamos pidiendo también que se agilicen las inversiones que hacen falta para que no sea la región que pagó y sostuvo a las termoeléctricas para evitar más apagones quien ahora pueda sufrir apagones por cuenta de las malas decisiones del Estado. Es inconcebible que la región con las mayor tarifas sea la región que puede sufrir unos apagones en algunos de sus municipios. Es un clamor de todo el Caribe y Colombia tiene que escucharnos porque somos 11.6 millones de colombianos que estamos viviendo en condiciones dispares frente al resto del país. Necesitamos soluciones. Hay dos temas muy importantes. Primero, la indolencia que ha permitido que esta situación se agravara durante un año y medio está llevando a que muchas familias del Caribe colombiano no puedan pagar su factura. Literalmente tienen que escoger entre comprar lo que van a comer o pagar la factura de la energía. Literalmente tienen que escoger si van a pagar la educación de sus hijos o la factura de la energía. A estas personas se les está cortando la luz. Pero peor aún, en conjuntos residenciales estamos viendo cómo le cortan la luz al conjunto entero para presionar el pago del resto del conjunto. Si tienen problemas para entrar a cortarle a los morosos, hablen con la alcaldía, hablen con la personería, pero no tomen decisiones arbitrarias que atentan contra quien sí hace ese esfuerzo y quien literalmente escoge pagar la energía frente a otras necesidades básicas de su familia. Esta situación está siendo impuesta a las familias del Caribe colombiano por una mala gestión del Estado, por una resistencia a escuchar la súplica de 11.6 millones de colombianos que hoy tenemos derechos inferiores al resto del país. Necesitamos soluciones y si no, necesitamos tomar el toro por las cachos y preguntarnos qué hacemos en un país que no nos escucha.